Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tienes derecho a solicitar asilo, solicitar reconocimiento a la condición de refugiado, seguridad jurídica y al debido proceso, protección de la unidad familiar, a la no discriminación y no ser criminalizado, a la dignidad humana. En los Estados Unidos, busca ayuda u orientación con Nicaraguan Texas Community, CPDH Miami, Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, FUNADEC, Nicaraguan America Human Rights Alliance, NARA, ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar.